A continuación las alumnas del gimnasio Aerodance a cargo de la profesora Marisa Salavagione nos deleitarán con una demostración de gimnasia aeróbica. ¡Suscríbete al canal! 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 Biguzas participó en la categoría Menores D y fue cuarto en el campeonato provincial Tomás Carbone en categoría Menores C fue campeón provincial y terminó en el puesto 12 del campeonato nacional y Luciano Sciuriato participó durante el 2009 en la categoría Infantiles C fue campeón en el torneo provincial y finalizó décimo noveno en el nacional y el ganador es Tomás Carbone Vamos avanzando en la fiesta del deporte invitamos a Alicia Osorio vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad para que haga entrega de la próxima disciplina Gimnasia Rítmica Menciones Especiales Para la Escuela de Gimnasia Rítmica de la Dirección de Deportes de Villa Carlos Paz La Escuela de Gimnasia Rítmica del Club Bolívar Escuela Rítmica de la Dirección de Deportes de Villa Carlos Paz Las Escuelas Municipales del Polideportivo de Colinas Club Sarmiento y del Polideportivo Santa Rita participaron el año pasado Suban Todas en la Asociación de Gimnasia Rítmica de la Provincia de Córdoba Escuela de Gimnasia Rítmica del Club Bolívar La Escuela de Gimnasia Rítmica del Club Bolívar tuvo un importante desarrollo durante el año 2009 en cuanto a cantidad de alumnas En la mención especial en este caso de la Gimnasia Rítmica que hace entrego la señora Alicia Osorio vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Villa Carlos Paz Muchas gracias a las chicas que están con nosotros acompañándonos Vamos a invitar a continuación a quien tuvo a su cargo en algún momento también la Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario de Villa Carlos Paz Doctor Daniel Viale por favor que nos acompañe para hacer entrega de la próxima disciplina que es Gol Los nominados Juan José Bustos Germán Mina Oscar Libertino El señor Juan José Bustos es jugador de Handicap 4 que representa al Club Potredillo La Reta durante el 2009 fue primero en tres oportunidades en el torneo Demo Tour Germán Mina tuvo uno de sus mejores años a nivel federativo fue campeón en la categoría Handicap 11 Oscar Libertino jugó el 2009 representando a Potredillo de la Reta Golf Club tuvo un año con importantes resultado fue primero en el torneo presidente en marzo y segundo en el torneo fútbol en el mes de julio y el ganador es Juan José Bustos vamos avanzando vamos buscando la recta final de esta fiesta del deporte para cuando sea el momento de elegir que señora el deportista del año como no o la deportista o el equipo del año no sé eso será al final no le puedo decir nada no me lo puede decir no yo lo sé pero no puedo vamos a invitar a continuación a la concejal Ana Chodi que está entre nosotros a hacer entrega de la próxima distinción que es hockey las nominadas son Mary Farsky Valentina Succio y Jessica Marucci Mary Farsky tuvo un 2009 muy importante se destacó por su juego desequilibrante por la constancia responsabilidad y colaboración con la institución Valentina Succio se apoyó en su trayectoria para conservar su titularidad en primera división Jessica Marucci jugadora carlos pacense integrante del equipo de la primera división la ganadora es Mary Farsky vamos avanzando lo vamos a invitar a Hernán Vázquez está por allí Hernán quien alguna vez también fue elegido como el deportista del año de Villa Carlos Paz creo que está con nosotros Hernán Vázquez que actualmente está viviendo en Estados Unidos y que por esas cosas de la vida está en Carlos Paz y lo invitamos a que nos acompañe deportista del año también 99 Hernán ¿verdad? 96 96 96 y la disciplina señora es judo los nominados son Alejandro Merlo Ariel Nemesi y Martín Merlo Alejandro Merlo en el 2009 fue su campeón argentino en el campeonato apertura en la Rioja fue campeón argentino en el clausura de Córdoba Ariel Nemesi fue categoría graduados hasta 66 kilos consiguió el título cordobés y el subcampeonato de la Copa Córdoba Martín Merlo durante el 2009 compitió en la categoría infantiles A hasta 47 kilogramos fue campeón cordobés de apertura y clausura el ganador es Alejandro Merlo lo vamos a invitar al señor intendente municipal para que nos acompañe a hacer entrega de la próxima disciplina que es kickboxing los nominados son Gustavo Ochoa Gustavo Castañón Bosco María Soledad Capriolo Gustavo Ochoa tiene 40 años y es representante de gimnasio formando campeones en el 2009 sube más asiduamente a los rins de competencias destacándose en el 2009 Gustavo Castañón Bosco tiene 34 años por segundo año consecutivo consiguió el cinturón de campeón provincial del centro de la república y María Soledad Capriolo ostenta el título de campeona provincial en todas las presentaciones que realizó en el 2009 y el ganador es Gustavo Castañón Bosco un aplauso fuerte para Gustavo vamos a invitarlo a continuación al presidente del consejo de representantes Esteban Avilés para que haya entrega de la próxima disciplina deportiva que es Paddle son nominados en duplas Daniel Pineda y Néstor Díaz Daniel Artaza y Eduardo Messi Osvaldo Sánchez y Rodrigo Bello Daniel Pineda y Néstor Díaz por primera vez participaron del circuito nacional en categoría primera viviéndose con los mejores exponentes del país sumando experiencia para años posteriores Daniel Artaza y Eduardo Messi jugaron el torneo provincial 2009 en la categoría tercera y se llevaron el primer puesto en varias competiciones Osvaldo Sánchez y Rodrigo Bello es otra de las duplas que tuvo una buena tarea durante la temporada 2009 y los ganadores son Daniel Pineda y Néstor Díaz Vamos que se viene la distinción de la fiesta del deporte no se vayan no se vayan que no tiene que llover muchas gracias a estos deportistas que subieron a recibir su distinción y a continuación vamos a invitar a Andy Ferreira de Radio Serranía por favor que suba para hacer entrega de la próxima disciplina que es Patín Artístico es una mención especial para la escuela de Patín Artístico del Club Sarmiento esta escuela se viene desarrollando a pasos agigantados en los últimos años comenzaron siendo menos de 10 alumnas a cargo de la profesora Virginia Mayada hace 7 años actualmente el Club Sarmiento recibe periódicamente a más de 100 patinadoras que buscan mejorar día a día y que están aquí entre nosotros este es el Patín Artístico de Villa Carlos Paz esta es la escuela de Patín Artístico del Club Sarmiento reciben esta mención especial muchas gracias chicas y nos vamos a otra disciplina nos vamos a invitar porque se nos viene la lluvia ingeniero Juan Carlos Carda por favor que suba Secretario de Obras Públicas y Desarrollo Comunitario a hacer entrega de otra disciplina que es Patín Artístico es una distinción especial para Virginia Mayada profesora de educación física y técnica de Patín Artístico es la actual profesora y coordinadora de la escuela de Patinaje Artístico del Club Sarmiento desde hace 7 años se llama Virginia Mayada y es la distinción especial en Patín Artístico vamos por más rápido que nos corre el tiempo nos vamos a invitar a Héctor Carranza por favor que suba a hacer entrega de la próxima disciplina que es Pelota Paleta es una mención especial para Germán Quirós y Gustavo Flores Representando al Club Bolívar participaron en diferentes campeonatos de la tercera categoría en trinquete entre ellos el torneo de la amistad y el campeonato provincial de la Federación Cordobesa de Pelota Paleta invitamos a la próxima entrega al señor Nelson López de formato 25 por favor que suba para hacer entrega de la distinción señora que es rugby los nominados son Fabián Pavese Tatín Mauricio Ibarra Ezequiel Sacardi Fabián Pavese es uno de los jugadores que aportó su experiencia al equipo para poder obtener el pentacampeonato en la división segunda censo Mauricio Ibarra fue el goleador del equipo en el 2009 por la banda izquierda hizo la diferencia en la mayoría de los partidos Ezequiel Sacardi jugador polifuncional porque rindió en diferentes puestos durante el año 2009 y el ganador es Fabián Pavese el famoso Tatín Pavese invitamos a Mauri Escute a hacer entrega de la próxima distinción que es rugby es una mención especial para Kevin Corten Kevin participó en el seleccionado M17 de Córdoba y fue elegido para trabajar en el plan de alto rendimiento de la Unión Argentina de Rugby con vistas a integrar la selección M18 de la Unión Cordobesa de Rugby en este 2010 aplauso fuerte para Kevin Pablo Giacchero por favor sube al escenario para hacer entrega de la próxima disciplina que es rugby es una distinción especial para Marcos Nicola es uno de los jugadores que representa a Carlos Paz fuera del ámbito local fue una de las figuras en el equipo de la tablada durante la temporada 2009 y sobresalió en la final disputada entre el Jockey de Villa María en el Chateau Carreras fuerte el aplauso para esta nueva distinción Kevin Corte vamos a invitarlo si está por allí alguien que también en alguna oportunidad fue deportista del año distinguido por la ciudad de Carlos Paz Rubén García si está por allí por favor que suba a entregar la próxima disciplina que es tenis los nominados son Julieta Rodríguez Rocío Monserrat y Renzo Ormeño Mazochi está Rubén por allí vamos a invitar entonces al señor Santiago Macor por favor para que nos acompañe a hacer entrega de esta disciplina que es el tenis Julieta Rodríguez tiene 18 años convirtió en el circuito nacional de menores Rocío Monserrat tiene también 18 años durante el 2009 jugó torneos de inserción profesional Renzo Mazochi tiene 16 años finalizó en el 2009 en el puesto 175 del ranking argentino juniors en este caso la ganadora es Julieta Rodríguez va a recibir su hermana Lucía ya que Julieta se encuentra entrenando fuera de la ciudad en estos momentos nos vamos a invitar al profe Rodríguez a cargo de la dirección de deportes que suba para hacer entrega de una disciplina muy importante Villa Carlos Paz como es el volei femenino las nominadas son Jessica Rodríguez Giuliana Scagliarini Candelaria Paradero Agostina Ciancaglini Jessica Rodríguez tiene 18 años representó en el 2009 al polideportivo Carlos Paz en las categorías sub 21 y primera Giuliana Scagliarini líder y capitana del equipo sub 16 del polideportivo Carlos Paz Candelaria Panadero fue la goleadora de pesca en los torneos apertura y oficial en los que participó la entidad Agostina Ciancaglini su garra ímpetu y espíritu ganadores fundamental en los equipos que integra y la ganadora es Candelaria Panadero la foto y lo vamos a invitar a continuación a Fauto Guzmán del programa de contragolpe para que suba para hacer entrega de la próxima distinción volei masculino los nominados son Maximiliano Machinú Agustín Ramonda Hernán Francucci y el ganador es Maximiliano Machinú Maxi Manchinú Maxi Manchinú la disciplina es volei masculino invitamos al profesor Walter Yaldi presidente de la Federación de Gimnasia para que haga entrega de la próxima distinción para volei distinciones especiales para Gustavo Yolti integrante de la selección argentina que en 2009 logró el histórico quinto puesto en el final six de la liga mundial de volei Gustavo Yolti además volvió al equipo que lo formó al polideportivo Carlos Paz Va a recibir su hermana Guillermo porque está entrenando en este momento con la selección en Buenos Aires esta es la distinción especial para el volei de Villa Carlos Paz que nos está representando por el mundo que alto ¿no? y su hermano creo que es tan alto como él vamos a invitar a José Ignacio Peña de la FM 100 que suba para hacer entrega de la próxima disciplina que es Jotin Windsor los nominados son Jasmín López Béquer Julián López Béquer y Martín Berardo y atención porque ya hay ganador en Windsor el ganador en esta terna es ¡Gracias!